Vamos a conocer ahora a Alejandra Viera, una misionera, una guerrera rosa, que desde el año 2021, allá por octubre, es paciente oncológica. Ella, gracias al autodiagnóstico, al autocontrol, logró encontrar una anomalía en una de sus mamas y acudió, como es recomendable, a la consulta médica. Es paciente del Instituto Misionero del Cáncer y en esta primera parte vamos a conocer un poco de su historia. Llegué al Instituto Oncológico en el año 2021, en octubre, precisamente. No conocía a nadie, tenía simplemente las referencias de que el instituto era excelente. Tenía a mi hija, que era muy pequeña. A raíz de eso no me había podido hacer la mamografía del año, porque ella todavía la estaba amamantando. Yo siento algo raro en mi pecho al bañarme. Como que uno hace la palpación a veces hasta natural, digamos. Casi inmediatamente, dentro de las 48 horas, tuve el diagnóstico. O sea, no sabíamos que había metástasis, pero sí que había un tumor de un gran tamaño. Y bueno, había que tomar medidas. Tuve un proceso muy largo. Pasé por muchas sesiones de quimioterapia. Primero fuertes, después más periódicas, pero más aceleradas. Después pasé también por la cirugía, una mastectomía radical, con un vaciamiento de ganglios. O sea, bastante complejo era la cuestión, porque era una persona joven y era un tipo de cáncer de mama de los que eran un poquito más complejos que por ahí los que le toca a otras mujeres. ¡Gracias!